¡Hey! ¿Qué pasa cachones? Yo soy Finn y como pueden ver estamos nuevamente en Dofus Toge. ¿Y qué les voy a enseñar en este video? Pues nada más y nada menos que todos los oficios, bueno al menos los oficios de recolección. Ya que tenemos tanto oficios de recolección como oficios de artesanías. ¿Y qué vamos a ver en este video? Pues vamos a ver dónde está ubicado el sitio exacto, donde aprendemos cada oficio, en qué lugar es mejor ir a recolección, los materiales para cada oficio y así básicamente. Pero ya sabemos que no me gustan hacer los videos tan largos así que iniciemos de una vez. Pero antes de comenzar te voy a aclarar que los oficios son básicamente los trabajos que hay en cualquier MMORPG. Con estos trabajos puedes conseguir muchísimas camas, que las camas son el dinero del juego. Y ya sabemos que el dinero del juego o la economía se mueve a partir de cada jugador, como en Albion Online básicamente. Ahora sí comencemos con el primer oficio. Y este primer oficio que les vengo a enseñar de recolección claramente es el oficio de la pesca, que a mí me gusta muchísimo. Y en varios personajes o varias razas me hago este oficio. Como pueden ver la ubicación exacta es en las coordenadas 4-17. Es básicamente aquí en la ciudad de Astrup donde está el simbolito o el loguito de un pescado. Simplemente hablamos con este señor y aquí nos tiene que aparecer un letrero que dice aprender oficio de pesca. Pero yo como ya lo tengo aprendido no me sale. Esto es básicamente el oficio. Y podemos pescar todos los peces que les enseñé de ese lado. Ya que estamos aquí también les voy a enseñar un oficio de artesanía que es básicamente el oficio de pescadero. Que es donde cocinamos los pescados y todo eso. Es simplemente hablando con este señor aquí en esta casita justo al lado del pescador. Y nada, básicamente eso. Ya los oficios de artesanías y así, si quieren se los mostraré en un video totalmente diferente. Ahora sigamos con otro oficio que también es bastante bueno. Y es el oficio este de alquimia o alquimista como lo quieran llamar. También está en la ciudad de Astrum en 5-18. O básicamente donde está este logo o este símbolo de una poción. Es justamente aquí en esta casa. Simplemente entramos y hablamos con este Aniritsa que está aquí vestido de azul. Él nos da la opción de aprender el oficio de alquimista. Simplemente hablamos con él y así pedir que nos haga alquimista y aceptamos. Este oficio también es bastante bueno porque se pueden hacer muchísimas, pero muchísimas camas. Vendiendo o creando y luego vendiendo las pociones. Es muy fácil. Simplemente vamos recorriendo el mapa. Y ahí nos aparecerán básicamente como flores y tréboles y muchísimas plantas. Las cuales podemos recolectar. Como ven este es el que se encarga de hacer muchísimas pociones. Ya sean pociones de curaciones, pociones de teletransportes y hasta pociones para olvidar otros oficios. Por si algún casual cogemos un oficio y no nos gustó. Básicamente aquí en esta zona verde nos salen todos. Lo bueno, la mayoría de las zonas donde aparece el farmeo de cada clase. Como escogí el de alquimista, aquí nos salen todas las zonas verdes. Estas que están aquí es donde podremos ir a farmear tanto flores, tréboles y básicamente todo lo que puede farmear un alquimista. Se me había olvidado también enseñarle dónde aparecen los pescados. Y pues básicamente los pescados aparecen en todo el mapa. Ya sabemos que este mapa también es enorme y básicamente podemos pescar siempre y cuando haya ya sean lagos, ya sean ríos o hasta en el mar. Debo aclarar que en cada zona del mapa aparecen peces diferentes. Sigamos con el otro que es este, el de granjero básicamente. Simplemente llegamos a esta ubicación que es donde está la mazmorra esta de los campos. Y bueno, es donde está la mazmorra donde tenemos que pelear con varias flores y así. Y se ubica en 7 menos 25. Aquí simplemente entramos a esta pequeña granja que aparece. Y hablamos con esta señora que está ubicada aquí. Se reconoce fácilmente porque es la señora gordita esta que tenemos aquí como les había dicho. Simplemente hablamos con ella y vamos pasando diálogos así. Y le damos en aprender oficio de campesino o de granjero como lo quieren llamar. Y este es el que se encarga tanto de recoger trigos como recoger cebada. Y básicamente lo que hace un campesino. También debo recomendarles que si escogen un oficio deberían escoger un segundo oficio que se complemente con el primero. Ya sabemos o si no lo saben podemos escoger hasta tres oficios. Aquí les digo mientras les voy mostrando las zonas donde es mejor el farmeo del campesino. Como ven aquí, como ven por acá también que hay muchísimos campos de trigo y así. Como les dije, para ser campesino también deberíamos coger el oficio de panadero. Si queremos ser cazador podemos coger el oficio de carnicero y así básicamente que se complementen. Como les dije, aquí también tenemos otro oficio que es básicamente el oficio de cazador. Que este también es bastante bueno ya que nos encargamos de matar animales o de matar bichos y así. Y le sacamos básicamente las carnes. El sitio exacto es en 3 menos 27. Como ven aquí simplemente hablamos con este gordito que está aquí. Y ya ahí también nos da la opción para aprender el oficio de cazador. Simplemente le damos a todo, todo y nos dará una pequeña misión. Aquí mismo bastante fácil la verdad. Que tenemos que luchar contra algunos animalitos. Cogerle, creo que los animales son unos jalatos que son unas pequeñas ovejitas. Le quitamos los muslos básicamente y se las entregamos otra vez. También en los diálogos con este señor tenemos la opción de comprar y vender. Aquí básicamente compraremos las armas necesarias para el oficio de cazador. Ya sabemos o si no lo saben, las armas necesarias son las que dicen arma de caza. Si matamos a algún animal con un arma diferente que no diga arma de caza. Básicamente no obtendremos la carne de ese animal. Más adelante aquí tenemos otro oficio. Justamente en esta ubicación que ven aquí. 5 menos 17 donde está el taller de herreros y mineros. No entramos a las casitas ni nada. Simplemente hablamos con el leñador que está afuera del taller de mineros y de herreros. Y aquí nos da para aprender el oficio del leñador. Que este básicamente lo voy a aprender. Pero si veo que la cosa está bastante mala. Porque si no lo saben en el servidor anterior donde estaba el servidor de brutas. Estaba llenísimo de bots. Que farmeaban básicamente todos los árboles que veían. Y también este oficio es bastante querido por las personas. Así que muchas personas toman este oficio básicamente. Y no dejan que los otros puedan farmear ni un solo árbol. Y como siempre como ven aquí. Este oficio se encarga de farmear muchísimos árboles. Y convertirlos luego en tablas. Que estas tablas también tienen bastante precio. Y se venden bastante bien en los mercados. Pero como dije si veo que la cosa se complica. Tendré que optar por otro oficio. Aquí en este lugar como vemos. Es una entrada de una mina. Y vamos a aprender el oficio de minero. Y está exactamente aquí. En 9 menos 18. Como les dije. Simplemente llegamos a este sitio. Y entramos en la mina de Amstrup. Simplemente hablamos con este viejo lesbiano. Y aquí nos darán la opción para aprender el oficio de minero. Pero este oficio también es como el oficio anterior. El de leñador. Que también aparecen muchísimos pero muchísimos bots. Que también farmean básicamente todo. Y también las personas suelen querer bastante este oficio. Porque es uno de los que dan más camas. O bueno básicamente dinero del juego. Como ya les había dicho. Las camas se traducen en dinero del juego. Como ven aquí todas estas paredes. Son las minas donde podemos farmear los materiales. Tanto cobre, oro y básicamente todos los materiales de. Bueno que farmea un minero. Como ya les dije antes. Solamente podemos tener 3 oficios activos. Y hasta unas especializaciones. Como joyero mágico. Creador de armas mágicas. Y básicamente así. Pero de recolección solamente tenemos 3 oficios. Si queremos olvidar un oficio. Como ya les había dicho también. Podemos comprar una poción de olvido de cada oficio. Y ahora como subimos de nivel estos oficios. Pues si no lo saben. Cada oficio se puede subir hasta nivel 100. Y básicamente la mayoría de los oficios de recolección. Se sube recolectando o farmeando. Todo lo que podamos farmear. Como ven aquí estoy pescando. Y aquí en esta barrita amarilla aparece el nivel que llevo. Y como ven van 62% de el nivel para subir al siguiente nivel. Y vamos a ver con cada pescadito cuánto de porcentaje nos sube. Ahora miremos la barra amarilla. Y como ven sale 73%. La verdad no sube mucho. Pero de poco a poco se va subiendo. Como ven estos son los pescados que puedo farmear de momento. Y entre más nivel vayamos subiendo. Podré pescar mejores pescados básicamente. O los pescados más costosos. Ya les dije que en cada zona del mapa aparecen pescados totalmente diferentes. Y en cada zona del mapa con los otros oficios. También aparecen materiales totalmente diferentes. Esto va con todos los oficios. Entre más nivel seamos. Podremos farmear más objetos o más cosas. Que nos piden cierto nivel. Como ven aquí ya voy subiendo bastante de nivel. Ya voy casi en el nivel 3 con solo ir pescando por aquí cerquita. También decirles que al llegar al nivel 20 de los oficios de recolección. Mientras estamos recolectando. Nos da la probabilidad o la posibilidad. Un pequeño porcentaje básicamente. De que nos salga un pequeño miniboss de recolección. Que la verdad está bastante fuerte. Estos minibosses pueden salir del nivel que tengamos actualmente. Y tendremos que vencerlo. Y una vez lo derrotemos. Nos dará una bolsita. Con el material que estamos farmeando en ese momento. Y también nos dará unos pergaminos. Que básicamente son pergaminos de experiencia de la clase. O del oficio que estemos subiendo. Estos pergaminos una vez los consumamos. Nos darán bastante experiencia del oficio. O también si queremos venderlo en el mercado. También cuestan bastante. Y pues nada. Hasta aquí este pequeño video de hoy. Espero que les haya gustado. Que puedan apoyarme como siempre. Y pues nada. Sean felices. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.